el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales ya nos acompaña por la vía virtual. Muy buenos días, señor rector. ¿Qué piensa de los acontecimientos? ¿Cómo lee la coyuntura? Buenos días. A ti le suave, por favor. Gracias, Edgar. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de noticias. Los momentos que vive en el país son momentos realmente de mucha tristeza y de mucha estabilidad. Tenemos que analizar no solamente en el contexto, sino en la generalidad. Es un momento perfectamente planificado, planificado desde hace más de un año, en donde hay varios intereses. No solamente es el interés legítimo del pueblo indígena, no solamente es el interés legítimo de las organizaciones campesinas, no solamente es el interés legítimo de la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador. En este movimiento existen varios intereses y especialmente intereses políticos perfectamente orientados desde un ático europeo. Eso queda absolutamente claro. Se pretende desestabilizar la democracia, se pretende echar del puesto al presidente de la república y se prende y se pretende desde luego tomar el poder por vías no democráticas. Eso es condenable como es condenable la violencia y la insurrección, no solamente sobre la capital de los ecuatorianos, sino sobre todo el país. Esa insurrección también es motivada por algunos elementos imputados, lo ha dicho la propia dirigencia indígena, pero también nace de la actitud del movimiento indígena, lo que es seriamente cuestionado. El diálogo es el único camino para tener alternativas válidas de solución a los problemas que tenemos todos los ecuatorianos, a los momentos, a los a los problemas que en momentos de una pandemia fueron agravados profundamente y que hoy con este paro también son cada vez más agravados. No debemos olvidarnos de que hay una guerra en el mundo, en el centro oriente europeo, la invasión de Rusia a uno de los graneros de la humanidad, simplemente ha provocado escasez y hambre en todo el planeta, y desde luego nosotros somos parte afectada. Estos son elementos que hay que entender claramente para partir a cualquier análisis. Más allá de su experticia intelectual, señor rector, usted también es experto en lo militar. ¿A qué se debe, desde este último punto de vista, la dilatoria del señor Iza, ya dentro de la estrategia y la y la táctica de sus huestes cuando han bloqueado el país y están por bloquear a la ciudad de Quito? El señor Iza ideológicamente está identificado con el mariateguismo, es decir, el señor Iza, él tiene una formación en ese sentido, fue formado por el líder del mariateguismo en el Ecuador, el que se autodenomina presidente Gonzalo, también aquí en el país muy académico de la Universidad Central, que le formó intelectualmente en ese sentido. El escenario del señor Iza le identifica plenamente con el escenario de Ayacucho, y en estallido, el libro que se aduce, fue escrito por el señor Iza, pero yo diría que fue escrito por sus mentores intelectuales, es el que dice claramente cuál es su forma de pensar y su forma de actuar. Él no cree en la democracia, él cree en el anarquismo, profundamente no cree en el Estado, no cree en la estabilidad del Estado, por lo tanto, el camino para él de llegar al poder es la violencia y la insurrección. Entonces, con este pensamiento, desde luego, rime contra todo concepto democrático. La democracia se sustenta fundamentalmente en la voluntad popular, y la voluntad popular de manera alguna, de manera alguna, está expresada en el movimiento de una respetable fuerza que, por varias ocasiones, ha provocado caos y desestabilización democrática en el país. Sin embargo, de eso, hay actores que buscamos, y digo buscamos porque desde la academia también hemos presentado varias alternativas de solución, y nos hemos propuesto a ser mediadores en el diálogo, y eso desgraciadamente no ha sido aceptado por el señor Riza. Hoy, el gobierno abre la mano, ¿cómo ha abierto varias oportunidades? O sea, los ecuatorianos no estamos ciegos, no estamos viviendo en la época en que la fuerza estaba de un solo lado. Hoy, el gobierno ha abierto sus manos y ha abierto las puertas del Palacio Presidencial a la organización indígena campesina con la finalidad de mantener un diálogo, y ese diálogo simplemente ha sido prácticamente rechazado. Bueno, ayer nuevamente el señor Riza pone dilatorias a la propuesta de diálogo, que ya no es del gobierno, es de la sociedad civil, como usted señala, es de la academia, es de organizaciones civiles, organizaciones internacionales. Las mismas embajadas de países de amigos le están pidiendo muy amablemente a las partes que vayan a este diálogo. ¿Por qué demora Isa? ¿Qué pretende Isa? Él pretende simplemente alcanzar sus intereses, hoy tiene de lado una gran fuerza que está controlando prácticamente al gobierno central, al gobierno le tiene utilizado, le tiene reaccionando frente a la acción violenta, y el estado ecuatoriano también está de rodillas frente al movimiento indígena. La asamblea deslegitimada, ella sí, deslegitimada como es, porque el porcentaje de aceptación de la asamblea está alrededor del tres o cuatro por ciento, eso es una deslegitimación absoluta, se pretende convertir en la mediadora de esta situación de crítica, lo que desde luego no es aceptable por la parte. Sin embargo, el señor Riza no cree en la democracia, el señor Riza no va a ser italiano, y tiene diez puntos, diez puntos que son su plataforma de lucha, diez puntos que no han abierto mano para nada, no hay posibilidad de dialogar sobre esos diez puntos, pero ¿qué es lo democrático? Si hay puntos que tienen que ver con la economía nacional, si hay puntos que tienen que ver con la seguridad, si hay puntos que tienen que ver con la educación, y quiere cambiar él con la fuerza, esos diez puntos deberían ser puestos democráticamente a consulta del pueblo ecuatoriano, hágase, la Galaconay debería recoger las mismas y convocar para una consulta en donde ponga consideración del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía, si es que esos puntos son o no son acertados. Entonces, ese es el camino democrático, y no imponer por la fuerza diez puntos que no solamente favorecen, sino que afectarán también a la economía del Estado. Siete de la mañana con doce minutos, en ciento dos punto nueve noticias, primera emisión, el coronel Patricio Haro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAM. Ayer el ministro de defensa, escoltado por los altos jefes militares, y por el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, hace una declaración muy importante. Él dice que el paro es una actividad criminal y violenta que tiene detrás al narcotráfico y a la violencia organizada, y por supuesto, lo conceptúa como un intento de desestabilización del sistema democrático, que por cierto, las Fuerzas Armadas no comparten y que van a luchar, abrazo partido, para que esto no suceda, pues, que se interrumpa el periodo de el señor Guillermo Lazo. ¿Cómo vio usted esas declaraciones? Las fuentes de inteligencia y las agencias de inteligencia del Estado han dado esta información tanto al Ministerio de Defensa, cuanto al Ministerio del Interior. Esas declaraciones del ministro de Defensa Nacional, cuanto las declaraciones del ministro del Interior, ratificadas en un sentido en que el narcotráfico y el crimen internacional organizado estaría detrás de esta protesta, de esta violencia, realmente tiene su lógica y tiene su asidero. Tiene su lógica, ¿por qué? Porque desde luego la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen que descuidar el control en la frontera norte para el paso de estupefacientes y la Policía Nacional tiene que descuidar también sus agentes, sus agencias de contra de narcotráfico para atender y asegurar la paz y la vida de los ecuatorianos en el interior de las ciudades. Pero sobre el momento que se queda descuidado y se ha quedado descuidado, es la frontera y el paso de los caminos ilegales de la de las drogas y el Ecuador, se captura seis toneladas de cocaína. Entonces, en este momento en que se capturan seis toneladas de cocaína y se tiene la información de que el narcotráfico y el crimen internacional organizado tiene vinculación con la protesta, desde luego hay que preocuparse seriamente. Y quiere decir que eso está motivado y está auspiciado también y financiado por recursos ilegítimos y recursos ilegales. Es decir, sostener una movilización hasta el momento de nueve días con quince mil personas del interior, quince mil personas que tienen que limitarse, que tienen que comer, que tienen que tener pituallas, y además que tienen que tener recursos para la protesta, simplemente no se entiende de dónde podría obtenerse esos recursos. Entonces, esos recursos, por información del ministro de la defensa y del ministro del interior, son propiciados por el crimen internacional organizado, lo que quiere decir que todo esto está siendo aprovechado, y no solamente aprovechado, sino que hay contactos de quienes dirigen la protesta, con el crimen internacional organizado, y eso es sumamente grave. La democracia es el sistema que rige a los ecuatorianos, y es el sistema que garantiza la voluntad del pueblo ecuatoriano. Esta democracia no puede ser afectada por intereses también del narcotráfico y del crimen internacional organizado, que en un momento determinado quieren infiltrar al Estado para convertirle en un narco Estado, es decir, en donde reine la impunidad y donde reine la actividad ilícita con conexiones internacionales. Bueno, son quince mil personas las que se calcula que están aquí en Quito, porque de ahí vean cómo se mantiene el bloqueo férreo en la provincia de Inmadura, lo propio en Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, en la Amazonía, que es tan enorme, basta, pero que sin embargo, ha habido la logística necesaria para paralizar como doscientos cincuenta pozos petroleros. Ayer nos detallaba eso el gerente del petroecuador. Entonces, para todo eso, para nueve días, significa muchos recursos. Sí, en efecto, quince mil indígenas están en la ciudad de Quito, y usted tiene toda la razón, más los que han paralizado la sierra, la sierra norte y la sierra central, más la Amazonía también, que implica mucha logística, muchos recursos, y esos recursos, ¿de dónde provienen? Entonces, segunda versión de las autoridades del gobierno, esa logística está financiada por el crimen internacional organizado y el narcotráfico, que está haciendo de su agosto, con la finalidad de obtener vía libre y vía expedita para cumplir con sus nefastos propósitos de exportar la droga a los grandes mercados del mundo. La situación del país es sumamente crítica. Los ecuatorianos debemos apoyar a la democracia, no es el camino la violencia para derrocar gobiernos e imponer presidentes por la fuerza. Hemos visto que las alternativas y soluciones en casos anteriores no han dado ninguna solución y ninguna viabilidad. La la protesta social ha derrocado a tres presidentes y desde luego, ¿cuáles han sido las las soluciones? Ninguna. Los indígenas no ponen, el movimiento indígena no pone presidentes después de la violencia de las que ellos son víctimas y victimarios. La violencia no pone presidentes, los que ponen presidentes con esa violencia y con el sacrificio del pueblo indígena son intereses también que están más allá de la nación. Y eso es profundamente lamentable y nosotros debemos entender que el pueblo indígena debe entender que la única, la única forma de llegar a acuerdos, de llegar y de tender puentes es a través del diálogo, de un diálogo sincero, de un diálogo abierto y sobre la base de la razón y los acuerdos que deban alcanzarse. Coronel, pero hagamos, hagamos memoria, en mil novecientos noventa y siete, en el año dos mil, en el año dos mil cinco, hubo levantamientos indígenas que fueron concurrentes a la movilización urbana y que dieron al traste con el gobierno de Bucaram, de Lucio Gutiérrez. Pero fue necesario, diría crucial, determinante, que la Asamblea Nacional, bueno, en ese tiempo Congreso Nacional, determine la suerte de los gobernantes. Es decir, el paro de horas, este, tiene efectivamente esa motivación de derribar al gobierno de Guillermo Lazo, tendrá que contar con la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que ahí también existe la convergencia necesaria para lograr este objetivo? Aníbal Pérez Liñán, que es un politólogo extraordinario, profesor de la Universidad San Germán de los Estados Unidos, determina claramente que una modalidad de golpe de Estado es el golpe legislativo. Los acontecimientos del noventa y siete, del dos mil y del dos mil cinco, que usted señala, fueron precisamente golpes legislativos. Es decir, sin ninguna argumentación legal, fueron destituidos los presidentes de esa época. Recordemos que a Bucarán se le destituyó por imaginación mental y a Lucio Gutiérrez abandonó el poder, igual que a Janín Maguá. Entonces, la situación de la política en el Ecuador es sumamente seria. Y yo quiero hoy llamar a la clase política, que es la peor clase política que existe en América Latina. Eso dice la información, eso dicen los datos. La peor clase política de América Latina es la clase política ecuatoriana de acuerdo a la calificación y estudios realizados, no lo digo yo. Entonces, esa clase política que hoy representada en la Asamblea Nacional, con el tres por ciento de credibilidad y confianza en los ecuatorianos, simplemente es la que está vinculada porque tiene mayoría también a favor de de los golpistas, a favor de los de los intereses de derrocar al gobierno nacional y de desestabilizar la democracia, están ahí. Entonces, desde luego, no sé, no hay la evidencia todavía, pero se dice que ya circuló un pedido de destitución sobre la base del informe o del estado de emergencia del presidente de la república que calificó de grave conmoción interna. Entonces, de eso se aprovechan los políticos para también buscar la destitución a través de la el artículo ciento treinta y cuatro de la constitución política del estado. Entonces, los ecuatorianos debemos tener que que tener clara la idea de que nuestros representantes en realidad no son nuestros representantes, son representantes de los intereses políticos que están más allá de las fronteras de la república. Perfecto. Queremos agradecerle, coronel, por estas reflexiones, gracias por esta charla y estos minutos. Muchas gracias a ustedes, solamente un llamado a la paz, a la reflexión y al diálogo a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el coronel Patricio Haro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IEM. ¡Gracias!